Y realmente, antes de haber borrado, he pensado que realmente ya que tenemos todo esto puesto aquí, vamos a tomarlo como una especie de chuleta, ¿vale? Y simplemente vamos a escribir ahora en color rojo, ¿vale? Para que se diferencie un poquito. Vamos a escribir esto, ¿no? Bueno, lo tengo aquí, ¿no? Ahora subo otra vez para arriba, ¿vale? Siguiendo con los mismos sustantivos, cámbialos de número, es decir, si está en singular, ponlo en plural y viceversa. Algunas palabras pueden estar en más de un caso número, como vemos aquí, por lo que tendrás que dar varias respuestas. Entonces, aquí solo tendremos que convertir al acusativo plural, pero aquí tendremos que convertir al adjetivo plural, al dativo plural, al nominativo singular y al vocativo singular, ¿vale? Para ello, previamente, tienes que haber identificado todos los posibles casos y números, eso es lo que hemos hecho en la actividad anterior, en que puede estar el sustantivo, ¿vale? Entonces, volvemos aquí y tenemos acusativo plural. Ahora tenemos que escribir el plural, ¿no? De oram será... bueno, venga, lo ponemos aquí. Será en mayúscula, ¿vale? Horas. Luego, genitivo singular de iuliae. Bueno, los nombres de personas normalmente no tienen plural, pero... A ver, pueden tenerlo y es una actividad, por tanto, lo hacemos, ¿no? Entonces, genitivo plural será iuliarum. Luego, el dativo plural será iulis. ¿Vale? Entonces vemos que tenemos dos ies. ¿Por qué? Porque una i es de la raíz y la otra i es de la desinencia. No pasa nada, ¿vale? Luego, nominativo singular. Pues tenemos iuliae. Y luego vocativo singular, iuliae también. Iuliae. Vale. Luego, britanniae. Pues tenemos que poner el nominativo plural. Entonces será britanniae. Bueno, voy a cambiar de rotulador. Britanniae. El vocativo plural también va a ser britanniae. Y luego el hablativo plural será britanniaeis. ¿Vale? Y otra vez. Tenemos dos ies porque una es de la raíz y otra i es de la terminación, de la desinencia. No pasa nada, ¿vale? Luego, nautas. Pues tenemos el acusativo singular, que será nautam. Luego, puellae. Genitivo singular. Entonces tenemos que poner el genitivo plural, que será puelarum. Luego, a ver, ¿por dónde vamos que me pierdo, no? Vamos por aquí. Entonces, dativo plural. Huelis. Luego nominativo singular. Y vocativo singular, que es igual. Entonces será huela. ¿Vale? Luego, agrícolis. El dativo singular será agrícolae. El dativo singular, ¿no? Entonces, agrícolae y el hablativo agrícolae. Luego, el genitivo plural de rosa será rosarum. El dativo singular de rosa, o sea, el plural, será rosis. Y luego nominativo evocativo singular, que será rosa. Luego, casarum. Genitivo singular, que será casae. Y el nominativo evocativo plural de filia, será filiae. Y luego el hablativo plural, que será filiis. Otra vez. No pasa nada que haya dos ies juntas. Una es de la raíz, otra es de la desinencia. Normal. Y luego reginis, el dativo singular, que será reginae. Y luego el hablativo singular, que será regina. ¿Vale? Y ya está. No tiene mayor dificultad. ¿Vale? Para esto, lógicamente, nos tenemos que saber muy bien la primera declinación. Es decir, la tabla de la declinación con sus casos. Nominativo, evocativo, acusativo, genitivo, dativo y hablativo. En singular. Y luego también en plural. ¿Vale? Entonces, pues sí. Hay que sabérselo bastante bien. También, lógicamente, esto también lo podríamos hacer, en mi opinión, haciendo trampa, haciendo fullería, mirando la tabla. Pero claro, para mirar la tabla, pues para eso no hacemos nada. Entonces, para hacer esta actividad, como digo, hay que saberse ya bien la tabla, tenerla aquí bien en la cabeza. Como habéis visto, yo no me he puesto a recitar la tabla ni nada de eso. Sino que directamente he hecho la conversión al vuelo. ¿Vale? Entonces, a eso es a lo que tenéis que aspirar vosotros. Por supuesto, yo tengo mucha más experiencia. Pero, como digo, a eso es a lo que tenéis que aspirar vosotros a hacerlo así. ¿Vale? Y nada. Entonces, borramos ahora sí y seguimos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayas aprendido, repasado, por qué no, disfrutado. Y si quieres continuar con el aprendizaje y la práctica del latín, pues ya sabes, teoría, análisis morfosintáctico, traducción, entre otras muchas cosas. No te pierdas el curso completo de latín desde cero en AcademiaLatin.com barra latín. Nos vemos dentro. Gracias. 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 Gracias.